pues bueno pequeños ya salió el esperado trailer de avengers y por ahí todos decíamos incluso yo hice un vídeo en el que mencionaba que la película se titularía annihilation o aniquilación pero al final de cuentas no es así recuerdan aquella imagen que nos sacaron los hermanos rousseau en su cuenta de twitter en donde decían pues aquí está escondido el nombre güey es así es que búsquenlo y si efectivamente en la imagen ya después de analizarla y de ver este primer trailer de avengers nos dimos cuenta que si dice el game pero aún no sé a pesar de que el hype era muy alto por salir este trailer creo que muchos nos quedamos con un muy mal sabor de boca así es que en este vídeo vamos a analizar un poquito de lo que estamos viendo dentro del tráiler los bien pequeños como les decía mucho fue la espera por este trailer se decía que hace una semana iba a salir y después se rumoró empezaron a salir demasiados imágenes trolls para aquellos fanáticos fanáticos de marvel en donde todos ya estaban desesperados y no sabíamos qué hacer ni cuando iba a salir porque no había indicios solamente sabíamos que por estas fechas de diciembre era muy probable que se lanzara y bueno también finales de noviembre principios de diciembre sabíamos que se iba a lanzar el vídeo porque lo mismo hicieron el año pasado cuando se anunció avengers infinity war pues obviamente era un hype muy alto y se anunció por esas fechas más o menos así es que era lógico lo que no sabíamos era si iban a tener el valor porque realmente hay que tener huevos para sacarlo y enfrentarse hasta ante aquaman sabemos que marvel y dice pues siempre han tenido rencillas y más pero no ellos sino los fanáticos de tan de las dos de los dos cómics son los que crean esas rencillas entre las empresas cosa que las empresas les viene valiendo un sorbete sí 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 uno genera bueno no cierto no creo que les valga sorbete pero si tienen sí 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 no están tan tan competitivos entre ellos o sea no no es no es que ellos todo el tiempo estén pensando a ver a quién me voy a chingar al otro güey no pero en esta ocasión pareciera que si lo están pensando debido a aquaman aquaman salen estas fechas y justamente una semana antes de salir aquaman pues nos lanzan el trailer como para esto aunque el trailer a mí en lo personal y debo aclarar y debo poner entre comillas a mí en lo personal no me termino de encantar siento que teníamos demasiado hype teníamos demasiada motivación o demasiado no sé demasiadas expectativas al respecto o será quizás que aquel trailer emblemático que nos mostraron de de infinity war fue fue tan fue tan representativo y fue tan polémico que nos levantó el hype a todos pero en este lo único que estamos viendo es desolación depresión y nadie sabe qué putas hacer sabemos también que en la película obviamente pasaron todas esas madres en donde todos hicieron polvo y valieron cacahuate entonces solamente se quedó el 75 por ciento de la población y se acabó los demás se chuparon faros y se murieron y entonces todo este trailer nos muestra una desolación y una depresión que los personajes han tenido vemos una transformación del cap en donde ya no trae barba ya está bien rasuradito acá bien galán y con lo primero que iniciamos dentro del tráiler es con tony stark mandando un mensaje a su querida pot diciéndole pues llevo ya varios días aquí no tengo agua no tengo comida no sé cómo demonios llegar voy a hacer un paréntesis y lo puse en el facebook a ver el gobierno de eeuu se ha gastado infinidad de dinero trayendo de regreso a matt damon porque no pueden hacer lo mismo con tony stark tony stark es más inteligente que matt damon esto fue como que un paréntesis aparte pero bueno vemos a tony stark preocupado porque no sabe cómo va a regresar y por ahí ya empiezan los rumores empiezan los rumores como al parecer la señal que él está mandando podría llegar a aquel robot oa que el mark no me acuerdo que marc dejó con el niño de la película de iron man 3 si no me equivoco era la era la número 3 si no me equivoco el niño va a recibir esta señal porque lo digo porque el niño estuvo presente en las grabaciones del de este de esta película esto quiere decir que algo tiene que ver y ya se había rumorado recuerden todos que ya se había rumorado que el niño iba a ser el sucesor de iron man cuando roby downey jr dejara de hacer el personaje que ya van tres ocasiones en los que se rumora que va a dejar de hacerlo pues el niño va a tomar pie ahora y ser el nuevo iron man eso es lo que se dice eso es lo que se menciona así es que probablemente el niño reciba la señal que está mandándole a pot y vaya a ser de alguna manera a mandarle la armadura que le dejó y se la manda al espacio y entonces de esta manera se puede salvar la parte controversial también bueno hubo varias partes controversiales aunque no no haya levantado tanto el hype siento yo que no levantó tanto el hype si vía gente compartiéndolo en facebook sigue gente hablando de del pinche trae pero no había gente que se emocionara así como que hasta los huesos la parte en donde se emocionó la gente es donde vamos a haka y aparecer o sea lo vemos en este traje que el escenario parece japonés y el traje que él trae es el traje de ronin el traje de jokai ronin si se dan cuenta pues trae la espada y la chingada y está encabronado o sea eso si nos dimos cuenta de que el huevo voltea como diciendo te voy a chingar puto o sea ahí aquí hay pedo también otra de las escenas que que vemos es la escena en donde llega a ant-man también y les toca la puerta y le dije se acuerdan de mí güeyes aquí estoy este pédenme no 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 me muerto si se acuerdan en la escena post crédito también de ant-man ant-man y la wasp pues él se había quedado en una unidad subatómica no sabía cómo salir pero también todo parece indicar que encuentra la manera de salir y es una de las mentes maestras o las mentes inteligentes que va a ayudar a resolver todo el pedo quizás se van a también hacer subatómicos van a crear la máquina porque se acuerdan también de esos famosos relojes que estamos viendo en distintas grabaciones que dicen que van a regresar al pasado y que ahí va van a solucionar todo el pedo de tanos también otra de las escenas que llama la atención o que simplemente es es genial es esta escena en donde vemos al traje de tanos bueno la armadura de tanos la vemos dentro de algo que parece ser como una especie de rancho ahí la tiene colgada y al parecer pues él ya está muy a gustos en soledad en su ranchito ya destruyó a todos estos ya le vale pito todo lo que esté sucediendo él solamente quería esto quería paz tranquilidad este poner estabilidad al mundo sin que hubiera guerra sin que hubiera hambruna etcétera entonces él ya ya se hizo hippie ya tiene sus pinches este granjita no está cosechando las cosas ya es vegano ya no come carne y este y por ahí tiene también sus vacas esto sucede también dentro de uno de los cómics y ya se ha estado rondando por las redes también la imagen de tanos dentro en su granjita entonces tanos ya es un completo hippie que vamos a ver en esta en esta nueva faceta entonces vamos a ver de qué manera los avengers ahora los que quedan de los avengers se van a unir para volver a atacar a tanos todavía no nos han dado tanta información es lo único que tenemos lo que empiezo a querer yo es que posiblemente vaya a dar pie a las nuevas generaciones por ahí también hay una imagen en donde está bruce banner o hall como quieran llamarlo y está viendo a las personas que han desaparecido se ve por ahí and man y por ahí se ve también la hermana de 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 por ahí se ve también la hermana de black panther que también recordemos es otra de las inteligencias y también parece ser que desapareció las posibilidades son las siguientes también ya lo que les mencioné una es que el niño recupere la señal que está mandando iron man o que está mandando tony stark para pot y él vaya a rescatarlo de alguna manera 2 ya está próxima la película de capitana marvel entonces quizás en esa película de capitana marvel capitana marvel mientras está volando por el pinche espacio se tope con él y entonces lo ayude a regresar esa podría ser otra de las soluciones lo vamos a ver ya que capitana marvel salga y se estrenen en el cine esas son las dos opciones o capitana marvel lo encuentra o el niño que ya creció este niño que va a ser el nuevo iron man lo hace también y lo rescata por medio de la tecnología que tony stark le había dejado o de alguna otra manera se entera y entonces van por él ya sea toro ya sea quien sea qué más básicamente es esto o sea lo que vimos en el tráiler es esto a mí a mí les digo no no me creo tanto hype quizás no se quisieron ver tan gandallas los de marvel y lo repito porque ibas a competir o estás chocando contra aquaman entonces si estos güeyes hubieran secado un pinche tráiler súper mega cabrón y donde hubiera levantado el hype quizás hubieran opacado aquaman y déjenme decirles ya había aquaman yo ya la vi no puedo comentar mucho voy a subir el vídeo ya que me que me permitan porque firmamos un embargo los medios firmamos a veces embargos en donde no podemos hacer comentario alguno sobre las películas y en esta ocasión aquaman tuvo ese embargo porque la vimos dos semanas antes de su estreno y también dos semanas antes de que la vieran en eeuu la vimos nosotros la película hasta aquí les voy a decir nada más la película para mí es una de las mejores creaciones hasta ahorita no voy a decir más después les voy a hacer el vídeo explicativo junto con el mini review que pongo también en el facebook pero bueno vamos a ver qué más va saliendo al respecto de avengers ahora end game que todo mundo rumoraba este nombre que todo mundo decía si va a ser y la gente de repente no es cierto va a ser annihilation pero no es cierto nos quedamos con el game que fue la frase que dijo también el doctor extrañito en la película de este infinity war bueno pequeños nada más quería comentarles esto no se se olvide darle like compartir el vídeo dejarme sus comentarios y otra cosa ya vi el patrón para quienes me quieran apoyar de alguna otra manera no sólo viendo el vídeo sino también si quieren que el canal siga creciendo de alguna manera porque tengo unas ideas muy buenas quiero mostrarles lo que es el detrás de todos los eventos de videojuegos de todos los eventos también de repente de de cine en donde nos invitan a nosotros a platicar con con actores pero a veces no tenemos la posibilidad de ir por cuestiones ya saben de dinero pues por eso tengo que ir creciendo el canal gracias a ustedes lo vamos a ir creciendo para poder llegar hasta esos lugares y poderles dar este contenido ese contenido que realmente yo creo que a ustedes les va a interesar mucho pequeñines así es que me despido tío beto les voy a dejar el patrón en la descripción de este vídeo para que el que quiere apoyar pues con gusto va a ser de un dólar a cinco dólares y vas a poder tener tu tarjeta de suscriptor de tío digo del sobrino gold o de sobrinos y los sobrinos silver nos vemos en otro vídeo pequeños adiós y y Gracias.